Es un proceso que lleva tiempo, no es un proceso inmediato, donde se pueda obtener condena de forma inmediata. Es un proceso que tendrá que esperar no sé cuánto tiempo para poder llegar a la sentencia definitiva, que no sabría, no se sabe cuál podría ser. Nosotros nos mantenemos aquí pendientes, amigos televidentes, para llevarle a usted la resolución o la reacción de la defensa. La resolución ya la tenemos, ya sabemos que es autodeformal procesamiento. Si nos enfoca ya, porque ahí es donde está precisamente, ahí por aquí es, este sector, por este, que es el portón de entrada, es por donde salen los involucrados y estamos esperando a la defensa. A la defensa porque es importante conocer la reacción de estas dos abogadas. Rosángela, ¿qué tal, Rosángela? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Ricardo. Has estado pendiente de este juicio y donde ya la resolución final, por lo menos la resolución de los juzgados, está tomada. Así es, acto de formar procesamiento con prisión preventiva. Esa ha sido la resolución emitida este día por una juez, como tú lo has dicho, de jurisdicción nacional. ¿Estamos a la espera? ¿De qué dirá la defensa? Suponemos que se irá a la apelación, que puede ser dentro de tres días hábiles. Ahora, es importante lo que dijo la representante de ACJ, la representante de una, la asociación para una sociedad más gusta. Así es. De que vendrán más requerimientos fiscales. Así es, y bueno, como decían ellos, esto marca una diferencia, está con buen pie estas investigaciones, que el pueblo hondureño está esperando, ¿no?, luego que se ha visto sumamente afectado por este desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social. 1.600 millones de lempiras, de acuerdo a la información que maneja tanto el Consejo Nacional de Anticorrupción como el Ministerio Público. 15 líneas de investigación, más de 300 personas involucradas, así que esperamos que también se den con estas personas y que se empiece a hacer justicia en el país, que es lo que más se necesita. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Rosángela Soto, también periodista que cubre la fuente judicial. Hoy nos encontramos y coincidimos precisamente en la cobertura de esta resolución en contra de Carlos Montes, ex subsecretario del Trabajo, y del doctor Javier Pastor, ex subsecretario de la Secretaría de Salud. Estamos pendientes, pendientes, porque estamos a la espera que salgan las abogadas de la defensa. Y las abogadas de la defensa son Rixa Antunes y Rosa Elena Bonilla. Por cierto, que fueron las últimas en llegar, y por eso se demoró el trámite para dictar esta resolución. Ahora habrá que ver, estarán analizando, estarán estudiando esta resolución para ver cuál es el camino legal que le queda, la apelación, y si van a apelar o no, pendientes de otro próximo contacto, precisamente desde las afueras de los juzgados unificados de Tegucigalpa. Nosotros volvemos y continuamos con la programación regular del telesistema hondureño Canales 37, el canal de las noticias. ¿Ya vienen? Vamos a ver, vamos a aguantarlos acá. Vamos a aguantarlos acá, porque hay movimiento. Si el camarón se muestra por ahí, no, todavía no. Bueno, estamos aquí porque unos dicen que vienen, otros dicen que no vienen. No hay asomos de que las abogadas de la defensa estén saliendo o estén por salir. Así es que nos mantenemos pendientes aquí de cualquier reacción. Y en el momento en que salgan las abogadas de la defensa, nosotros volveremos a hacer otro contacto para llevarle la información desde el lugar de los hechos, en directo, en vivo, desde los juzgados unificados. Continuamos con la programación regular de Telesistema Hondureño Canales 37, el canal de las noticias.